Fuego Fuego Ven sobre mí Trae avivamiento Fuego Ven sobre mí Fuego Fuego Ven sobre mí Trae avivamiento Fuego Ven sobre mí Fuego 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 Ven sobre mí Trae avivamiento Fuego Ven sobre mí Una vez más Fuego Fuego Ven sobre mí Trae avivamiento Fuego Fuego Ven sobre mí Como en el día De Pentecostés Que tu viento Venga aquí Llenos con tu fuego Y tu poder Dios hace otra vez Hoy clamamos 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 en este día, en unidad, hay poder en unidad Nuestras vidas se enciendan en pasión, llenos de fervor Fuego, 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 ven sobre mí Trae a mi beso, fuego, ven sobre mí Fuego, fuego, ven sobre mí Trae avivamiento, fuego, ven sobre mí Esta canción está hablando del día de Pentecostés Que había un viento y el fuego llenó el cuarto y lenguas de fuego Él es el mismo Dios de ayer, Él es el mismo Dios hoy que le eras ayer Dile Dios hazlo otra vez Que venga tu fuego otra vez como el indía de Pentecostés Cómo lo hiciste ayer Venga, venga tu fuego otra vez Cómo lo hiciste ayer Venga tu fuego otra vez Cómo lo hiciste Cómo lo hiciste Hazlo otra vez Venga tu fuego otra vez Cómo lo hiciste Cómo lo hiciste Cómo lo hiciste Venga tu fuego otra vez Cómo lo hiciste ayer Venga tu fuego otra vez Queremos Queremos Espíritu Queremos Espíritu y fuego Llena con tu Espíritu Llena con tu Espíritu y fuego Queremos tu Espíritu Dios Queremos tu fuego Queremos Espíritu y fuego Llena con tu Espíritu, llena con tu Espíritu y fuego Queremos Espíritu, queremos Espíritu y fuego Llena con tu Espíritu, llena con tu Espíritu y fuego Llena con tu Espíritu, llena con tu Espíritu y fuego Llena con tu Espíritu Llena con tu Espíritu y fuego Este día llénanos con tu Espíritu Con tu fuego, con tu Espíritu Con tu fuego, Espíritu Santo Llénanos con tu Espíritu Llénanos con tu Espíritu y fuego Llena con tu Espíritu Llena con tu Espíritu y fuego Llena con tu espíritu, fuego Llena con tu espíritu y fuego Fuego, fuego, ven sobre mí Trae avivamiento, fuego, ven sobre mí Fuego, fuego, ven sobre mí Trae avivamiento, fuego, ven sobre mí Oh tu fuego Dios, oh que venga Oh tu fuego sobre mí Trae avivamiento, fuego, ven sobre mí Otra vez Fuego, fuego, ven sobre mí Trae avivamiento, fuego, ven sobre mí Vamos a seguir en la atmosphere of unity Hay poder en unidad, ¿quién sabe eso? Cosa pasa en unidad, fuego pasa en unidad El Espíritu Santo está en unidad Hey En unidad, vamos Hey 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El reino de Dios deberá vivamiento, estando unidos, nada detiene, el reino de Dios deberá vivamiento, estando unidos, nada detiene, el reino de Dios deberá vivamiento, estando unidos, nada detiene, el reino de Dios deberá vivamiento, estando unidos, nada detiene, el reino de Dios deberá vivamiento. de Dios se verá viva otra vez estando unidos, nada detiene, nada detiene, en unidad nada detiene al reino de Dios, nada detiene al reino de Dios, estando unidos, nada detiene, al reino de Dios se verá viva otra vez estando unidos, nada detiene, al reino de Dios se verá viva otra vez estando unidos, nada detiene, al reino de Dios se verá viva otra vez estando unidos, nada detiene, al reino de Dios se verá viva otra vez estando unidos, nada detiene, Al reino de Dios te verá vivamente Unidos somos el cuerpo de Dios Unidos tenemos el poder Unimos somos el cuerpo de Dios Unidos tenemos el poder Unidos somos el cuerpo de Dios Unidos tenemos poder Unidos somos el cuerpo de Dios Unidos tenemos poder Unidos somos el cuerpo de Dios Unidos somos el cuerpo de Dios ¡Unidos queremos poder! ¡Tenemos poder! ¡Unidos somos un cuerpo de Dios! ¡Unidos queremos poder! ¡Unidos somos un cuerpo de Dios! ¡Unidos tenemos un poder! ¡Másודה, más poder! ¡Más filar! ¡Más gloria! Más unidad, más poder, más milagros, más gloria, más unidad, más poder, más milagros, más gloria. Más unidad, más poder, más milagros, más gloria, más unidad, más poder, más milagros, más gloria, más unidad, más poder, más milagros, más gloria, más unidad, más poder, más milagros. Más gloria, más unidad, más poder, más milagros, más gloria, más unidad. Unidos somos el cuerpo de Dios, unidos tenemos poder. Unidos somos el cuerpo de Dios, unidos tenemos poder. Unidos somos el cuerpo de Dios, unidos tenemos poder. Unidos somos el cuerpo de Dios, unidos tenemos poder. Más unidad, más unidad, más poder, más milagros, más gloria, más unidad. 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 Más poder, más milagros, más gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gracias a tu unidad, Dios. Más gloria, más gloria. Más gloria, más gloria, más gloria en este lugar Más gloria, más gloria en este lugar Oh, oh, oh El enemigo, el enemigo no va a parar la adoración de Dios Como yo dije es un sacrificio de adoración Levántalo no matter what Te damos gloria Dios Te bendecimos a tu nombre Te bendecimos Dios Recibe nuestra bendición a ti Con los labios de nosotros Con nuestra alabanza Con nuestra adoración We bless you God, we bless you Just tell them right there Dile Te bendecimos We bless you, I bless you, I bless you, I bless you And merece toda bendición Toda honra Toda adoración Esto es para ti, mi rey Esto es para ti, mi Dios High and seated on your throne You reign And we will worship you We will lift up a sweet essence unto you, my God An essence that will move your heart, my God An essence that will please you, my God An essence that will make you praise with us as well We bless you You're beautiful, you're beautiful You are wonderful, my God There is no one that compares to you Nadie se compara a ti Levanta tu sonido, levanta tu adoración Chelele Humana robo sie Mi hermoso Dios Mi hermoso Dios No hay nadie como tú Nadie en la tierra Nadie en el mundo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie en la tierra No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú En la tierra no hay nadie como tú No hay nadie como tú En la tierra no hay nadie como tú No hay nadie como tú En la tierra no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú En la tierra Yeshua, Jesús, Jesús Clamamos a tu nombre, Yeshua Oh, Yeshua, Yeshua Yeshua, todo es para ti Clamamos tu nombre Yes, Yeshua Ah, 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 ah Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. My beloved, my beloved is the most beautiful among thousands. Among thousands and thousands, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved, oh, you are so beautiful, no one compares to you. Your lovely eyes of fire, oh, your lovely eyes of fire. My beloved, there's no one like you. We just love on you this morning. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands. Yeshua Call on his name The name above all names Yeshua 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 We call on you Yeshua 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 Oh, 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 oh Oh, 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 let your glory, God, release our radiance and let it fill the earth. Let your glory, God, release its radiance and fill the earth. Let your glory, God, reveal its wrath. Let your glory, God, reveal its radiance. And fill the earth. We remove the veil. Oh, reveal your radiance. Reveal your radiance. Let it fill the earth. 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 Your glory, your glory. And fill the earth. And fill the earth. Let your glory, oh, God, reveal its radiance. And fill the earth. And fill the earth. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Come on, lift up your worship ¡Gracias! Oh, what a marvellous presence Presencia maravillosa It's a marvellous presence In this place I can feel the winds Of heaven going throughout the earth Oh, hallelujah hallelujah as they released the sound it was like everyone was becoming revived my God come on lift up your worship yes oh hey oh Holy Spirit we thank you that you are blowing your winds and bringing every soul from the north the south the east and the west upon this house we thank you for your winds of glory that are causing a shakening upon this nation and upon this city we thank you for your winds of glory glory God that are blowing upon this region uprooting uprooting and casting out and planting every seed of an awakening over this region we thank you for what you're doing we thank you for the season and the time we're in God we just thank you we thank you we thank you y kalian si quiere correr corre dale la oradación la alabanza hallelujah 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 come on, come on if you feel the presence come on, take off Ronnie, lift us out do something respond to the Lord come on hey I feel the wind I feel your wind I feel your wind blowing I feel your wind I feel your wind I feel your wind blowing upon me I feel your wind I feel your wind I feel your wind I feel the wind Blowing I feel I feel your wind I feel the wind ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 it's all over me it's all over me the glory of God it's all over me you know when I saw you guys running and them waving the flags you know what I kept seeing the image the impression of the Bible when they crossed the sea and then they went to the other side and they began to sing and the enemy was washed away and I saw thousands thousands coming in thousands coming in we were welcoming them trying to interpret it in Spanish God is the same yesterday today forevermore man this place is going to be packed I saw them coming you know years ago we had a dream Raquel can you translate for me please years ago we had a dream actually I think it was my husband he said he saw a line of people outside the building and they were asking when was the next service and I saw that for this service wow so come on welcome them prophetically hallelujah hallelujah we thank you God for the harvest you're bringing into this place we thank you Jesus just like you said it before the first and the second service then we go to our new building we thank you for filling this place of souls that are desperate for you to encounter the true living God we thank you Father for what you're doing and we give you the praise and the honor in Jesus precious and holy name come on lift up your shout yeah lift it up hallelujah 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 hallelujah